Hola a todos, nuevamente por aquí traiéndoles un nuevo video en el cual hablaré acerca de los esquemas dentro de una base de datos. Entendamos por esquema como aquel elemento que permite agrupar otros objetos de menor jerarquía dentro de una base de datos. Llamemos tablas, índices, relaciones o procedimientos almacenados. Dentro de una base de datos el orden de jerarquía viene dado de esta manera. Primeramente es el nombre del servidor, luego el nombre de la base de datos, luego el nombre del esquema y luego el nombre de los objetos de la base de datos. Como les dije podemos llamarle así a las tablas, a los índices y procedimientos almacenados. Ahora, si sabemos que un esquema puede pertenecer solamente a una base de datos, esto quiere decir que pueden existir esquemas con el mismo nombre, pero que esos esquemas con el mismo nombre no pueden pertenecer a una misma base de datos. Los esquemas no solamente son objetos que permiten ordenar otros objetos de menor jerarquía, sino que también permiten asignarle ciertas propiedades o permisos de acuerdo a los usuarios y de acuerdo a los requerimientos de lo que podamos necesitar. Esto quiere decir que podemos darle permisos específicos a algún usuario del servidor de base de datos y al asignarle esos permisos al esquema, esto permitirá que esos permisos permitan el acceso a las tablas con los permisos asignados al esquema. Es otra forma de poder configurar la seguridad dentro de una base de datos. Obviamente también podemos darle permisos a ciertos usuarios, acceso directo a objetos como las tablas o procedimientos almacenados o vistas, pero se vuelve mucho más complejo el poder administrar estos permisos o estas medidas de seguridad dentro de una base de datos, dentro de un servidor de base de datos. Otro punto a tener en cuenta es que existen dos formas básicamente dentro de nuestro servidor de base de datos de SQL Server para poder crear esquemas dentro de una base de datos. La primera obviamente es a través del código Transact SQL, el cual solamente necesitamos primeramente usar la base de datos que preferimos, a ver, sería la base de datos pruebas. Primero miraremos que esquemas tenemos aquí en la... Si deseamos encontrar los esquemas dentro de nuestra base de datos, tenemos que desplegar la carpeta, luego en la carpeta seguridad y luego aquí lo tenemos. Desplegamos esto y nos mostrará los esquemas ya disponibles. Un punto a resaltar es que cada vez que creamos una tabla dentro de una base de datos y no asignarle un esquema específico, esta tabla creada se asignará al esquema de BO. Por ejemplo, si vemos que en la base de datos prueba desplegamos la carpeta tablas, podemos ver que todas las tablas que hemos creado se asignaron automáticamente y por default al esquema de BO. Pero también contamos con otros esquemas los cuales no son... No son esquemas a los cuales podemos tener acceso de poder eliminarlos o agregarlos o modificarlos. Lo que sí podemos crear son nuevos esquemas en el cual podemos modificarle los permisos. Por ejemplo, para poder crear un nuevo esquema, tenemos que escribir el comando... Crearle esquema... Y luego el nombre de nuestro esquema, el cual llamaré mi esquema. Seleccionamos todo y presionamos la tecla F5 y se creó nuestro esquema. Actualizamos la tarpeta y podemos ver que... El esquema lo he creado en la base de datos prueba 1. Así que está aquí mi esquema. Pero lo vamos a crear también en la base de datos pruebas. Seleccionamos nuevamente F5. Entonces vamos a la carpeta seguridad. Actualizamos. Y aquí tienen. Entonces en la base de datos pruebas tenemos el esquema nuevo llamado mi esquema. Ahora, ¿qué es lo que necesito para poder asignarle tablas? Bueno, antes que eso le voy a mostrar la otra forma que es mucho más sencilla para crear nuevos esquemas. Es yendo a la carpeta seguridad, a la carpeta esquemas, clic derecho y nos aparecerá este menú contextual en el cual seleccionaremos nuevo esquema. Colocaremos el nombre de nuestro esquema. Mi esquema 2 o 1. Podemos asignarle un propietario al esquema. Pero si deseamos no. Entonces tengo en mi base de datos pruebas el esquema mi esquema que fue creado a través del código Transact SQL. Y el esquema mi esquema 1 que fue creado a través de forma digamos gráfica. Ahora, ¿cómo le asignamos tablas a esos esquemas? Vamos a ver primeramente las tablas con las que contamos. Y asignaremos por ejemplo la tabla cliente al esquema mi esquema. La forma correcta de poder hacer esto es a través de estos comandos. Alter esquema, mi nuevo esquema, transfer, el esquema actual y la tabla. Y aquí podemos ver que mi nuevo esquema es el esquema que he creado y al que asignaré la tabla. Person es el esquema que, de donde quitaré la nueva tabla por así decirlo. Y address es la tabla que ha sido movida. Copiaré toda esta línea. Y colocaremos alter esquema y el nombre del esquema que hemos creado. Transfer, person, esto también. Como vemos, ha sido asignada al esquema DBO por default. Simplemente quitaremos esto y moveremos la tabla cliente. Seleccionamos toda la línea y seleccionamos F5. Luego hacemos un refresh y podemos ver que mi esquema ha sido asignado. La tabla cliente ha sido asignada al esquema mi esquema. De esta manera podemos asignarle las tablas con las que contamos a diferentes esquemas. Para poder ordenar de acuerdo a ciertos criterios de ordenamiento. Los cuales ya dependerá de cada usuario del sistema de base de datos. Ahora, ¿cómo es que podemos asignarle ciertas medidas de seguridad a un esquema? Nuevamente vamos a la carpeta mi esquema. Le damos clic derecho y propiedades. Tenemos tres opciones. General, permisos y propiedades extendidas. Iremos a la opción de permisos. Y le asignaremos permisos a un usuario en específico. Como ven, de esta manera puedo buscar a mis usuarios que tienen acceso a mi servidor de base de datos. Haciendo clic en el botón buscar. Luego examinar. Y este usuario Java ha sido un usuario creado en mi base de datos que tiene un inicio de sesión. Así que lo seleccionaré a este usuario. Aceptar. Y luego acepto nuevamente. Y le asignaré permisos específicos a este usuario. Tengo tres opciones. Aparte de todos los permisos, tengo tres columnas. La cual dice que puedo conceder cualquiera de estos permisos. Puedo hacer que este usuario permita conceder a otros usuarios estos permisos. Y podemos denegar estos permisos a este usuario. Ahora, solamente tengo que hacer clic en un check. Por ejemplo, al usuario Java no le permitiré insertar nuevas tablas o nuevos objetos a este esquema. No le permitiré eliminar. Y, bueno, solamente haré estas dos opciones. Luego acepto. Y ahora, la única forma de poder hacer esto, como les digo, es siendo un administrador del servidor de base de datos. Si no somos administradores o no contamos con una cuenta administrador de la base de datos, no podemos realizar estos procedimientos. Espero que te haya servido el video. Espero que comentes o lo recomiendes a aquellas personas que también lo necesiten. No olvides darme ese like que te ayuda o me apoya a darte más información. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!